Y me dijo que no, 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 mira, me aceptó, es una chévere, con ustedes, llevando la nueve, ¡el va! ¡Gracias! ¡Gracias! No podemos alcanzar el sentimiento a los BANAS Com Villegas,jerosH guess yeah, con dat Com Slim Maggie discovering cada día tiene la paz No podemos alcanzar el sentimiento a los BANAS ¡Gracias!